Música Estamos muy contentos acá en Howard Johnson Escobar porque este hotel ganó nada menos ni nada más que el premio al mejor hotel Howard Johnson de toda América Latina cerca de 600 hoteles, salió número uno y eso para nosotros es una gran satisfacción, una gran alegría La mejor forma es estar bien acompañado Ese es el secreto del éxito Formar equipos, tener previsibilidad, seriedad y profesionalismo Esa es la clave del éxito Hola, yo soy una de las propietarias del Howard Johnson Escobar Estamos acá porque recibimos un premio muy importante a nivel Latinoamérica que es el mejor Howard Johnson del año 2022 de Latinoamérica y la idea es contarles un poquito cómo es el hotel Este es un hotel bastante especial Tiene sus cosas muy distintivas porque está emplazado en lo que fue el casco de una estancia que se construyó en 1880 Todo el hotel se fue armando alrededor de ese casco original que hoy en día representa solamente 6 de las 45 habitaciones que tenemos en total pero que se confunde con todo el entorno que lo vas viendo en los árboles que son todos una arboleda centenaria El hotel tiene un parque de 3 hectáreas y tratamos de ir respetando y de mantener este espíritu así más tradicional, con esos techos altos y los pisos de madera y eso lo hace un hotel muy especial y bueno, hoy estamos de fiesta recibiéndolos a ustedes para agradecer esta oportunidad, este reconocimiento que tuvimos de parte de la cadena